¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente, yo soy Meida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días en el periodo, en el día que me estéis viendo, que hayáis hecho clic en el vídeo Bueno, lo he dicho todo al revés, pero bueno, no pasa nada, ya me habéis entendido Muchísimas gracias por estar por aquí, no sé si os habéis dado, bueno, no sé si me seguís por Twitter Pero puse por allí que estoy un poquito más cercana más a vosotros, por allí os actualizo un poquito más de mi vida Y resulta que tuve un pequeño accidente Y bueno, de primera vez me corté el dedo señalador, el que hacemos normalmente el W, tirar para adelante con los héroes Pero es que aparte, no solamente eso, me dio un golpe, me dio un golpe en la muñeca Y justamente es la que era mi hermana del corto, o sea, la mano izquierda para mí Y le he tenido dolorida estos días, no sé ni cómo va a salir esta partida, no sé qué va a pasar De hecho, es que no pude grabar nada, porque siempre tengo algún vídeo de reserva, pero la mayoría de las veces Pero es que no pude, no pude, no tenía previsto que me pasara eso Ahora ya llevo, creo que ya la llevo bien, ya la... no me la he roto, por supuesto, ni me la he roto Pero mira, simplemente que me dé un golpe, bastante fuerte Y entre eso, y que me corté el dedo, fue un... bueno, ha sido un show Bueno, tenemos aquí una partida comenzada Y bueno, dicho esto, dicho todo esto, no sé quién soy, vale, voy, soy soldado Vale, tío, no se cargan, no sé ni dónde está la gente Así que, no sé si estoy yo tirando Ahora, tío, cómo me han tardado en... Vale Ok, vale, ahora sí que lo veo todo bien Vale, no los estaba viendo, vale Me va a matar Tío, eh... cuando tardan las partidas en cargas así De hecho, es una partida empezada No sé si a vosotros os ha pasado, pero... A mí no lo podéis ver, sois testigos Sois sombra Sois sombra... bueno, no tenía que haber hackeado este Pero me voy a venir aquí Espérate, que aún me matan Vale Vale Ok Si aparece, le doy Vale Vale, no le da, pero bueno La... Ahí está Bueno, tenemos ahí esa Somos sombra Mierda Vale Me he ido, de hecho, al revés No pasó nada Vale Ok Vale Voy a venir por aquí Porque quiero coger esto para nosotros No, no, no Mierda Me he dado contra el... Por Dios Contra la carga Me he dado contra la carga Y ya no he podido ya hacer Bueno No pasa nada Bueno No sé si os habéis dado cuenta Pero, gente Estamos en una de carrera misteriosa De héroes No, carrera no Héroes misteriosos Venga aquí Ok Aquí Estoy ayudando a mi equipo Espérate que me matan al otro Vale Quiero que me lo matan, eh ¿Dónde está? Ahí Espérate que me matan No, no Mierda Cachis No pasa nada Bueno Esto Gente Una No competitiva De hecho Estoy un poco asquiadas De las competitivas No sabéis Cuánto Tío Para de moverte Mierda No Le tiras por el medio Vale 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 Esta por aquí Vale ¿Por qué no tenemos No tenemos ningún tanque? Vale Ya sabíamos que íbamos No tenemos ningún No tenemos ningún tanque Por supuesto Que estábamos esperando Todos Vale Pues por supuesto Tenía que ser yo Porque me han matado a mi Vale Vamos A por ello Gente Vale No le estoy dando Espérate que me muero Me muero No me han ayudado Ninguno Ok Tenemos dos No puedo eh Espérate que me muero Yo sola Vale Me vengo por aquí Venga Vale No puedo Tío es que no hay Ningun Vamos a ver Voy a ver Voy a ver Si puedo entrar En alguno Que no sea Una partida Comenzada Ya Por favor Lo que sí Que me voy a cambiar Es la skin De sombra Que de hecho Me mola mucho Esto Mira Me voy a poner Esta Vale La de Vale Tenemos esta Vale Así que las tengo Todas Vale Ya está Vale Vamos a ver Que tal Por cierto Gente Venture Ya tengo Una skin Suya Tengo la de Monarca Vale Esta skin Se consigue Viendo Tanto en Twitch Como en Youtube 5 horas Creo que esta vez Se consigue Con 2 horas No me acuerdo Lo estoy haciendo Ahora De memoria La habré puesto En la pestaña De comunidad Y también En Twitter X La antigua X Por eso Os lo digo Pongo ahí Ay Me da tiempo Pongo ahí También Cosas Un poquito Más Personales Sobre todo Los buenos días Por allí Os digo Por si Me queréis Seguir por allí Ya llevamos Más de 700 Personitas Toma ya No es fácil Y es que Si que tenía Razón Un corazón Para vosotros Gente Me voy Por acá Me voy A venir Por aquí Iniciando Tactica Ofensiva Voy a coger Este punto Hala Eh Como Ah vale Perdona Ya sé Por qué Me ha visto Este también Dale Se me ha ido Pero Vas a ir Fuera Guácala Espérate Que me vaya Tío Me he salvado Porque la sombra Lo sabéis Verdad Eso es Voy a quitarles Esto Vale Voy a coger Este también Al descubierto Vale 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 Se lo quitamos Y esto También fuera Tío Últimamente Con sombra Voy Genial Con ella De hecho Les voy a quitar Esto Ok Vale Voy Super Bien Con ella Vale Está por aquí Ahí está Yo llevo 12 Últimamente Ya os lo digo Con sombra Me está gustando Muchísimo Lo voy a eliminar Vale Espérate Que me he quedado A 10 Ok Ahí está 13 13 Y una asistencia Sin morir Sombra Sombra Últimamente Se me está Dando Bastante Bastante Bien Se me está Dando Genial Bueno Quitar Los tres Días Que he estado Con la mano Dolorida Es casi Una cosa Exagerada Gente Vale Ok Hola Tokayo Que tú También Tú también Eres Me está Me está diciendo Que tengo Tres Somos Tres Ramatras Tres Ramatras Madre mía Tres Ramatras Ok Vamos gente Tres Ramatras Vamos a ello Y tenemos A Torhome Y a Hanzo Vale No tenemos Ninguno Que nos cure Ok Vale 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 Asesinato Doble Asesinato Triple Vale Ok Párate Que no puedo Que me han Movido Para allá Ok 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 Esa torreta Vale No puedo Eliminarla Eh Eh Un Turfón Por aquí Vale Tío Que te has Quedado Ahí Como Te me Me quedas Ahí Vale Por aquí Entra por aquí Vale Yo que me he quedado Espérate Espérate Que te ayudo Que te ayudo Te ayudo Te ayudo Vale Ay pobre Tío Esto Este Si eh Espérate Tengo esto Si 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 Yo El volumen Como tengo El de volumen Espérate Que se me ha ido Al otro lado Vale 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 Espérate un segundito Vale Vale Vamos aquí Espérate Que me estoy equivocando Ahí Espérate Que nos están Tocando el punto Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está He utilizado Mi ulti Para Oye He hecho 24 Tío No me lo creo Ni yo Y 3 asistencias Y he muerto Cero veces La única Que no ha muerto No me lo puedo Ni creer No hemos muerto Gente No hemos muerto Ni una sola vez Vale Ok Este Y este Se ha portado También muy bien Le ha salido Todo tanque Lo ha hecho Muy bien Bueno pues Gente Hemos Habéis visto Dos partidas Una Empezada Y Esta Así Vale Primera victoria Aún encima Es la primera Victoria Del día Ok A ver gente Quiero comprarme Una skin Pero tengo miedo ¿Por qué? Dirás ¿Por qué tienes miedo? Porque suelen Poner También Suelen poner Skins Ahora De drops Porque salió ¿Cuál salió? No me acuerdo ¿Cuál salió? No sé si era Creo que era esta Y la había comprado Y después salió esta No sé ¿Era esta? No Era esta Perdón De hecho mi primer drop De verano Que fue Fue esta Fue Esta salió De forma de drop Y yo Y yo La había comprado Así que Tengo miedo ¿Por qué? Porque me gustaría Comprarme La de ¿Dónde estás? La del chiringuito Me gustaría Esta Esta me gustaría Pero es que tengo Si la compro ahora Bueno La compraría Con los créditos ¿Vale? Con los créditos Si compro ahora Con los créditos Y después La ponen Por lo que sea A esta skin La ponen En forma de drop No sé qué hacerlo No sé si comprarla Con los créditos O no Gastarme los créditos Comprar ahora Gastarme los créditos Así que gente Me despido Todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Dejadme en los comentarios ¿Qué hago? No tengo ni idea No sé qué hacer Y ahora sí que sí Me despido Todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Espero que hayas tenido Una buena semana Y así que sí Chao Chao Chao